O puedes No estaban por ahí, que raro Que buena Me autodigo buena a mi mismo, vale Es que soy un poco pedante Y pedorro también, ay que mala Gracias por el res No le han dejado Que buena, que buena Recuperando el compi eh Y los compis recuperando Gracias amiga Joder Que entusiasmo, malisimo No esta cargada, no hace tanto daño De momento Ahora si que esta cargada, pero la reventamos No ha sido headshot eso Si, si Voy a pillar arriba Take position, importantisimo chicos Lo de take position, siempre hay que tener una buena Posición en este juego, no he quemado a nadie Estaban ahí tres ¿Por qué? Porque la posición Es lo que te va a hacer Seguramente En casi cualquier situación Tener la ventaja A la hora de matar gente ¿Tu aim es importante? Si, por supuesto Pero que es más importante en Overwatch, el aim o la posición Pues ya digo yo, que la posición es más importante Cualquiera que juegue Overwatch lo sabe Si tienes, si tienes peor aim Joder, estaba ahí Encondido El pavo Si tienes peor aim Pero tienes mejor posición Seguramente lo mates tu al enemigo Aunque el tenga mucho buen aim Si tiene aimbot Quizá no Pero si no tiene aimbot Por muy bueno que sea Lo más posible es que tu lo mates al Con lo cual las posiciones es lo más importante Bob encuentra como personaje Con lo cual hace que no mueva la carga ¿Entendéis? Buena Bob No la veo eh Te va a matar ahí Uy, que buena lana macho Se ha lanzado ante el puto tanque ¿Sabes? Siempre busco la cabeza Y a veces es difícil dar Hemos gastado la granada también Bueno, bueno Maravilloso todo Me matan por atrás Me matan por atrás Me matan por atrás Joder, que haces? ¿Por qué confíes tanto en mí? Si yo soy malísimo Y no quema a nadie Bueno, me han salvado Porque también esa habilidad pura Pero no he podido darle a nadie Tío, con tanta gente cerca Hostia Ah, que no me dejan ¿No hay que mal soldado? Oye, no entiendo como funciona a veces Esa habilidad, tío De... La dinamita, tío A veces es una rayada Podría pillarme Guido Pero teniendo esos personajes que llevan Mira, mira lo que llevan, loco Mira lo que llevan, loco Habría que enviarse Reaper, creo, eh Para matar al mono, tal ¿Te lo has hecho? Se muere Qué buena, Perris ¿Quién ha traído novatos? Míralo, es que me van a hacer esto Y falta el Genji O sea, quiero decir Si me salta el Genji ya estaría muerto Porque no han saltado juntos Que si no... Igual me cambia Reaper, eh Me están haciendo mucho counter ahora Qué malas dinamitas tiro, tío Tengo que aprender a lanzarlas mejor Le he dado, creo, buena Se muere 100%, la ha curado, la ha curado Vale, tengo a Bob Volvemos a pillar la altura Y pensamos en el Bob El Bob seguramente cuando esté en el punto Oye, como os he dicho Cuenta como... Como jugador Con lo cual no mueve la carga Ay, Dios Me matan No Está quemando Buena, Maki Esto es buenísimo para tirar al Genji para atrás O para el mono para atrás Y así no te matan Y si eres Genji, pues tienes que intentar lanzarte Teniendo aún el dash disponible En vez de lanzarte con dash Lanzas... Te lanzas a la... A la... Ash, justamente En vez de lanzarte con dash Te lanzas a la Ash Sin el dash O sea, caminando El rifle Y así, si... Si te tapas atrás Tienes el dash para volver No, 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 no... Gracias Soltil here Me he tocado, eh La matas, la matas Lo matas Lo matas, lo matas Segura, segura Lo matas, lo matas Lo matas, lo matas No tiréis el boba ahí, no sirve para nada Buen intento Quemaos dos, creo eh, por lo menos ¿Está en FK? No Estoy super free, tío Gracias Confían mucho en mí estos, eh Oye, ¿qué pasa, mono? El perro y el gato, loco Joder, no, la Ay, no tengo para disparar Es muy corredor el puto Lucio Lucio corre mucho Se quema, lo matáis Ay, le está curando muy bien Lleva gesto, está alguien por ahí abajo Ay, qué pena Ay, me he matado yo mismo, creo, ¿no? Van a llegar, eh Tiene toda pinta Ay, Dios Cuidado que van a cazar a nuestra Ana Téjetla Minuto y medio, tienen poco tiempo Minuto veinte Vale, aquí me van a saltar, eh Me van a saltar, fácil Varias veces, además ¿Eh? ¿Y de piramita desaparecido? ¿O me lo parece a mí? Recargamos todo Ay, qué mala Qué pena Se quema Y le van a curar, obviamente Tengo Bob otra vez Que ahora va a ser bien tirado Ah, queman, queman, queman Va, tiene ulti el mono Tiene mil de vida, literalmente Muy difícil matarlo Ay, qué suerte has tenido, soldado Las gracias a tu Mono asqueroso Maybe Bob aquí, eh Bob aquí Qué buena Qué buena AK MVP, eh Nano pollas Toma Quiero ver eso en la replay Lo que ha hecho acá Lucho, lucho Ya, ya, voy a parar Malísimo, Maki Aprende a jugar Buena, Maki Aprende a ser un poco peor, por favor Que eres demasiado bueno ¿A dónde vas tú? Veo, qué feo Buena partida con Ash Buena, buena ronda Me representa ese Genji A mí también Voy a jugar con la skin de Overwatch 2 La skin de Overwatch 2 está muy guapa El rework Visual A ver Uy, he quemado 3, eh Por ahí Difícil darle a ese ahí, ¿verdad? Están haciendo headlits muy vastos Viene el soldado, eh Se ha curado, se ha curado, se ha curado Estamos moviendo, eh O sea, de momento estamos Está siendo worthy todo esto Nuestra arriba es muy buena ¿Están ahí arriba? Si subo, ¿qué pasa? Qué mala, atrás Déjame en paz Perra Pesada, loco Vale, pues te doy a ti Toma, 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 toma ¿Te gusta? Sí, me encanta Dijo ella Toma Se la llevó puestísima, hermano ¿Quieres que les pulseemos? Estás completamente loca, ¿no? Se muere, se muere Se muere Ay, se atrevan la nate No se muere, no se muere Aquí estoy malísimo yo Porque el soldado me mete En los rocket Ah, te la metí yo por el campillo, men Oh Están curados, están curados Boba aquí arriba Puede ser buena, eh El Boba ahí va a hacer bastante, creo, eh Es que les está zoneando a los de aquí No pueden pasar ¿Entendéis lo que estoy haciendo? Los giles están ahí No pueden pasar No podían pasar a curar a sus compañeros Tienen que ir para atrás Pensaba que venía esta señora Se tiran No, pero se tiran para hacer re... Ah, sí, se tiran porque están drogueando Just Cap, dice Están... Vexy is sponsoring this game ¿Qué es Vexy, chicos? Una marca de esto que te metes por el culo para ir al baño O algo así Voy a tirar Boba ahí, eh Dime, dime, dime Dímelo, dímelo Ando a mirar el Bob, ¿vale? Bob se despierta Dale, Bob Ah, he matado a la otra, he matado a la otra El me dijo hecho que se había comido la traya Bueno, pues se ha muerto el Fraud ¿Igual podemos fusear? No, no Ah, qué pena Voy a cambiar, chicos Instantáneo Lo digo porque No tengo yo la altura Tienen ellos Y para tirar los dinamitas es mucho más difícil Así que quizá con Reaper y fuseando ahí arriba Puedo ser God, eh Esquivo el Slip La gasta Vas a venir a por mí, no creo, ¿verdad? One, go Rápido, coño Tepe arriba No me hagas el tepe aquí, ¿no? Bueno, eres un hijo de puta Bueno, eres un hijo de perra, tío, Reaper No tiene nombre lo que me acabas de hacer, señor Reaper Una cunita Qué buena la AK destrozando ¡Otro TP, troll! Tengo que ajustarme la sensibilidad del TP ¡Otro TP, troll! Y ni con esos van a ganar Subiendo, andando a por un señor En vez de hacer el TP Hola Soy yo, la muerte Joder, tú ¿Qué pasa ahí con los TPs? Eso se puede arreglar, eh Ahora lo arreglo ¡Ojitimi, tróquicos! Te voto y te voto, cracks A ver El Bob ese